Bien, feliz, contento, como siempre. Me siento útil. Es algo que uno tiene que hacer, no por obligación, sino por amor. De todo el amor que uno ha recibido de los chilenos hacia las personas, hacia los artistas. Pues es como un deber para mí estar acá. No es fácil, pero no es imposible. No hay que perder la fe. Las personas que me oyen y me ven, tienen que tener paciencia con esto y mucha fe. Y fuerza de voluntad, por supuesto, pero fe de verdad en Dios. En que existen los milagros, no hay que abandonar hasta que entreguemos al cuerpo. Es muy sencillo porque realmente es tan fácil. Yo sé que el chileno, el corazón de los chilenos es muy, muy grande y muy generoso. Y nunca han fallado en este teletón. Nunca, nunca. Yo no sé cuántas veces he venido al teletón, pero creo que son dos, cinco o seis veces, no sé. Pero todos los años ha sido un éxito por la bondad y el amor de los chilenos hacia los propios chilenos.